No es secreto, perdóname por no decirte que no soy perfecto ¿Qué es tu nombre artístico querido? Bueno mi nombre es Luis Vedia y hago contenido para TikTok por ahora Y a ver si se vienen cositas más adelante Te he visto hermano cantando por ahí con varias personas Tenés mucha aceptación de la gente, ¿no? Sí, para mi suerte y mi alegría la gente ha recibido bien mi contenido de TikTok A ver, escuchémoslos cantar mi gente, para que usted opine qué tal lo hace A ver querido, dale, métele Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre al que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Guau, bravísimo, estás cantando a capela Acá no hay ningún efecto, tenés linda voz querido, buena voz Gracias, gracias ¿Y cómo la trabajás, cómo la cuidas? Bueno, por ahora no la estás cuidando, o sea, es creo que lo que sale y eso O sea, tenés una voz natural que es muy importante Pero esto lo venís haciendo desde chiquito ¿Quién es la persona que te influye por ahí que, para que diga que vos seas artista? Sí, sí, mira, la verdad que canto desde que tengo uso de razón Y ahora ya hace 5 o 6 años que lo estoy metiendo ya profesionalmente ¿Y dónde nace usted querido para la gente que está viendo? Porque va a decir, él es mexicano, va a decir la gente es peruana ¿Dónde nace usted? Yo soy de Santa Cruz, nací en Santa Cruz Pero el recorrido que he estado más largo ha sido en Zucre Pero hace 2 años estoy en La Paz y ahora de pasadita por Santa Cruz Y ahora sí, ¿qué experiencia te trae tener muchos seguidores en TikTok? Y también he visto que tenés algo de 31 mil en el Facebook ¿Qué experiencia te trae? La verdad que asombrado porque he sido un montón de seguidores en poco tiempo, la verdad Y creo que feliz y asombrado hasta ahora por la cantidad ¿Y a qué crees que se debe el éxito querido? ¿A qué crees? Creo que mi trabajo y tal vez por lo que canto, ¿no? Y mi constancia de subir contenido Justamente mis amigos, la constancia, ¿no? Muchas personas van a decir, esto es suerte Pero hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que justamente vos venís practicándolo, decías, hace mucho tiempo Exacto, este resultado es de trabajo Trabajo y trabajo Pero sos una persona de poco hablar, parece, ¿o no? Sí, algo, de buenas palabras Pocas palabras, pero cuando cantas lo hace bien Exacto Por ahí, ¿alguna canción que hubieras dedicado, no sé, a una persona especial? Sí, 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 un pedacito A ver ¿Y esta canción la dedicaste a alguien? ¿Alguien lo ha dejado usted? Porque cuando la cantó, vi un poquito en sus ojos, estaba medio triste, medio tristón por ahí Ay, alguien por detrás, pero hasta ahí no ¿Alguien me lo ha dejado usted? Hasta ahí no Bien, mi gente, parece que me lo han dejado, pero él viene más inspirado que nunca Y querido, ¿tenés temas propios que hubieras sacado tuyos? ¿Compones? Eh, sí, sí, tengo un par de temas por ahí por mi canal Me gustan Paz y Cebic, estoy con Luis Bedia en YouTube y igual en TikTok Metela ahorita, querido, un tema propio Porque hemos cantado por ahí y la gente siempre cuando viene afuera de series quiere temas propios Ok, un pedacito de mi último, uno de mis últimos temas que es... Eh, a ver ¿Te acordás, querido? ¿Te acordás? Porque a veces uno escribe y se olvida sus canciones Te pasa que era un poquito, ¿no? Dime dónde te perdiste tú Que ando buscándote en la soledad Mi cuerpo ya no puede soportar Las ganas que te tengo ya no puedo más Y quiero llamarte, quiero tocarte Como lo hacía aquello es Desnudarte, abrazarte En el ombligo muchas veces besarte Que tú me grites en el oído Cosas privadas Menos que no me quite Hermano, este tema tiene que ser viral Tiene que ser viral, sí o sí, este tema Exacto, si se da una pasadita por mi canal de YouTube Ahí está Ahí está, mi gente Síganlo en TikTok En las redes sociales También está en YouTube con temas propios Ahora sí, querido ¿Qué desafíos se le vienen? Mirá que ahora estamos con proyectos importantes Porque ahora estoy empezando a formar A formar, bueno, parte de un equipo profesional Y sorpresitas Se vienen sorpresas, mi gente Se vienen sorpresas Vienen temas nuevos por ahí Algunos covers también se vienen o no? Sí, vamos a estar sacando un par de covers Y a ver, espera que llegue a gustar a la gente Y querido, la pregunta que siempre le hacemos a los tiktokers, a los cantantes ¿Hay haters por ahí, gente que no le gusta tu música, que te critica o no? Sí, sí, siempre ¿Qué te dicen, querido? Eh, que un autotune Ya Que es editado, no cantas tú, pero La verdad que no le toma importancia Escúchenlo Aquí no está editado Esto está saliendo al natural Y él va a cantar Para que usted ahí escriba Exacto Metele, querido, una canción Metele, porque si venías afuera de ser y estás sentado acá con nosotros Te voy a hacer cantar Metele una canción Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla haya que despedirme Ahí está Tiene un timbre parecido, parecido al de Juánez Por ahí no te han dicho, no sé Un timbre parecido yo lo escucho, al de Juánez Eh, no, la verdad no No lo han dicho, pero algo parecido, no sé Sí, tal vez, tal vez Tal vez, ¿no? Tu estilo, ¿cuál es tu estilo? Urbana Ya Pero, como te digo, ahora van a salir un par de temitas ya nuevos Que va a ser muy diferente a lo que hago Pero, grandes cosas Ahora sí, ¿qué te dice la familia? Mi familia contenta Con lo que estoy haciendo Y Tengo todo el apoyo de toda mi familia Y agradecido, más bien, mandarle un saludito a toda mi familia de Sucre Y Que los quiero mucho Y gracias por el apoyo Ahí está Un artista revelación Que va a dar mucho que hablar Está subiendo como la espuma a usted Como la espuma sube Exacto, más bien, gracias, agradecer igual a mis fans Que están Ya, lo, joven Y gracias por todo el cariño que están dando a mis videos Y que se vienen sorpresitas Bien, ya lo saben Síganlo Gracias, querido Un gustazo tenerte aquí en Fuera de Serie Una entrevista Hablándote y conocíndote un poquito más Gracias a ti, Maseo, por la invitación Lo pasé súper Aquí estuvimos con un gran artista Ya lo saben Denle un like Y comparten la entrevista Será hasta la próxima Chau, chau Bendiciones Nos vemos